Buenas noches, por el permiso, los compañeros, Comisión Directiva, CARCA2. Están elevada esta noche y el día de hoy, la mística que tiene estos momentos, que supera todas las emociones. Y realmente entendemos muy, muy poco, con todo lo que uno puede llegar a leer y ver, sobre la santidad que hay en este día. Bien, explicamos que no hay en el mundo, después de dos mil años aproximadamente, que estemos recordando, conmemorando a un gran tzaddik de Bishimon Bar Yojai en su fecha de aniversario. Como él pidió, que se alegren en este día, ya que pudo iluminar y dejar lo oculto de la Torá en manos de nosotros. En manos de nosotros, digo entre comillas, en manos de los que entienden lo que significa realmente Torá Tazod, la Torá de la Kabbalah. Desde un principio, todo está escrito, toda la Torá en una sola palabra, Bereshit. En la misma palabra Bereshit, están las cuatro letras de Bishimon Bar Yojai. Rashvi están en Bereshit. Las letras que sobran son la Aleph y la Tav. A Rashvi le entregó desde el principio hasta el final. Lo que nadie tuvo este Zehut de Bishimon Bar Yojai, lo tuvo él solo. Y cuando se fue de este mundo, una de las cosas que leí es, que dijo, descubro todo esto, y no por un kabod, y no por el kabod mío, sino para que quede esta Torá eternamente. Tuvo él la misión de venir a este mundo para descubrirnos todas estas cosas. Que hoy Baruj Hashem, lo alman Israel, nunca fue huérfano en el pueblo de Israel, especialmente los sefaradim, siguen la Torá de Kabbalah, la Torá de la Mística, y cumplimos muchas cosas nosotros de acuerdo al Zohar. Seguimos al Shurhan Aruj, pero muchas de las cosas que hacen los sefaradim, especialmente porque es el Zohar que siguieron nuestros padres y abuelos, sin saber muchas de las cosas que nosotros hacemos por lo que significa el Zohar para nosotros. Dice, y si uno ve los libros acá en este Knis, y en todos los Knises, Baruj Hashem, hoy hay, la Unde Torá, en el Talmud Torá, en el Chivá, en el Colé, estudian Gemara, Poskiv, Yuján Aruj. Anteriormente, los libros que había en nuestros Knis eran Zohar y nada más. Yo recuerdo el primer chance que llegó allá de Sion, como se abrió el día que se abrió todo, pero anterior a eso no había chance acá. Que había libros de Zohar, 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 todos venían y veían Zohar. Y expliqué en Shabbat que no llegó, los nazis y Mahshemam no llegaron a los países de Asia, no llegaron a Halal, a Damasco, a Marruecos, porque defendió el Zohar que leían todos nuestros bisabuelos sin entender muchos de ellos y muchos sí comprendiendo. Este Zohar defendió y salvó a todo a Israel. Por eso la importancia de tener siempre una gebrá de Zohar, que estudie el Zohar sin entender, no hace falta entender, hace falta leer nada más el Zohar este. ¿Y cómo nosotros lo seguimos? Leemos el Zohar, todos los días de Shabbat, leemos nosotros. ¿Dónde está el Beric Shemem? Está escrito en el Zohar, es parte de una estrofa del Zohar. Y así muchas partes que nosotros tenemos, o muchas cosas que nosotros hacemos, son directamente del Zohar. Llegar en esta noche, o en cualquier momento, a Mirón, es algo muy especial, donde se recibe en ese momento Yeshua Beniflaot, se reciben maravillas de este día. Leí que había un jajam de Halal, un jajam Shaul Duek, que llegó, estaba en Yerushalayim, le llegó un telegrama sobre una situación muy complicada en los yudímenes de otra parte del mundo. Dijo, bueno, tenemos que hacer algo para parar esta catástrofe, vamos a ir a Mirón. Llevó a todos sus alumnos y fueron a Mirón, estuvieron ahí cinco días después que terminó Jaga Sukkot, ya había pasado Sukkot. Llegaron los Lulaví, Betrogí, hicieron a Cafot en el queber de Ravichyón Bariojá y de Ravir Azhar. Cuando regresaron, directamente llegó un telegrama que dice, se anuló el decreto que había contra el pueblo de Israel. Y así sucesivamente todos los adikim entienden que llegar en este día a Mirón es llegar directamente a tocar el Kodesh Akodashim, a Botay. ¿Quién no va hoy a Israel? Y hay dos partes que no se pueden dejar de ver en Israel, todo el que va, aunque se va por dos días. Uno es el Kodesh Akodashim, otro es Mirón. Son los lugares estratégicos que el Yehudí pide en ese momento y en ese lugar. Baruj Hashem, uno lee libros y ve las historias. A veces las historias son lejanas a uno. Es decir, es la historia que leyó. Baruj Hashem no leía historias nada más. Viví yo con hechos propios, míos, particulares y de la queidá, que lo que se pidió en ese lugar, en forma inmediata, se consiguieron esas cosas. Por eso, hoy, esta noche, que el Sejudo Ripishimón Bariojai y Agena Lenu, él nos defiende a nosotros. Nada más, es una noche de muchas yeshuots. Es una noche de muchas salvaciones. Es una noche de mucho pedir. El símbolo de las velas no es algo así nomás. Él pidió estas cosas. Es una noche que se puede pedir de tener hijos. Es una noche que se pide Yeshuot Parnassá. Es una noche que se pide especialmente Refuaje Levan. Esta es la noche especial para pedirle a Borolam. En el momento que se ilumina una vela, estamos prendiendo la leyama de él. Y él está implorando. Sus labios están en la tumba, constantemente hablando. Todo lo que se dice de él. No hay un día que una persona estudie una Gemara y que nos diga Amarupishimón Bariojai. Amarupishimón Bariojai. Todos los días, todos los alumnos del mundo, siempre lo nombran a diario, constantemente. Que sus labios están dobe volva queber. Que los labios están hablando después de dos mil años. Su leyama está intacta. Eso significa siftotado dobe volva queber. Ruach me malelá, que es Ruach Pib. Cuando dice Bereshit que le hizo al hombre y sufrió el habla, que es Ruach me malelá. Que es Ruach me malelá, la leyama. La leyama de él está hablando constantemente, como de todos los atiquinos. Y de Jutoya Genalini. Se fue sin decir, no dejo esto por cabot. Dejo esto porque es necesario para todas las generaciones. Que les ajude él, cobije a nuestra gran Keilah, cobije a todas las Keilah de Buenos Aires, de la Argentina, de Amisrael, en todos los lugares que nos encuentran. Que valoran, ilumina a nosotros, con Refugá Yeremá, Parnassá Tová, Azrajá, Leholma, Nassí, Adenu, al Yabatorá, que crezcamos en el estudio de Torá hasta poder llegar a los más secretos de nuestra Torá. Amén. Aplausos. Aplausos. Aplausos.